Música Amigos de Bonche VIP para el extremo extremo Estamos aquí en las calles de Nueva York Del Bronx, Nueva York Y vamos a conversar ahora con Carlos Manuel El Zafiro El Diamante Azul Muy conocido porque ahora se ha armado un titín go En buen dominicano De que supuestamente él tiene una orden de deportación Que lo agarraron con drogas Y le van a deportar Pero él, de sus palabras, quiere aclarar Todo lo que, la realidad del asunto De una nota que salió publicada en varios medios de comunicación Que también hay en el canal Estuvieron dándole seguimiento a esta nota Zafiro, cuéntame la realidad Primero, cómo te sientes, cómo estás Cómo estás en la Gran Manzana Primeramente, me siento muy, muy bien Pero también a la vez me siento dolido Porque están dando informaciones falsas Prensa amarillista quiere decir que el Zafiro está en drogas Señores, yo estoy con Dios Yo dejé las drogas hace tres años de mi vida Me ausenté totalmente Soy una persona limpia porque Dios me está oyendo Ahora, temo al poder de Dios No estoy en lo mío, mi trabajo Y esta mañana me llaman por teléfono Diciéndome que serán el Santo Domingo Que me agarran en el carro con drogas ¿Eh? Eso es una injusticia, señores Quieren acabar mi carrera Quiere decir que yo volví Y yo exhorto a quien quiera que me haga la prueba de doping De mi sangre A ver si yo he consumido droga en tres años O sea, usted públicamente se atreve a decir a la persona que publicó la nota Que esa es la nota Que usted se atreve a hacerse la prueba de antidote Cuando quiera, el que quiera Que me haga una prueba Entonces yo voy a demandar al que me está haciendo daño Pero ¿Qué es cierto aparte de eso? De la deportación Que usted tiene orden judicial De que hay un juez De que usted tiene abogado De que puede ser deportado próximamente Bueno, esta mañana resolví ese problemita Gracias a Dios Está resuelto Porque la bendición de Dios está conmigo Porque creo en Él firmemente Y porque no le hago daño a nadie Ya mi problema se resolvió Así que fallaste La persona que hizo la nota Y que la publicó Y que sigue rodando Dice que él habló contigo personalmente Que estuvieron hablando Y que tú fuiste Que le dijiste a él Que tiene la deportación Que era específicamente Era crack Lo que él estaba diciendo Que se te encontró Y tú lo demás Sí, sí Yo era adicto, señores Yo viví sumido Por años En adición a la cocaína Al crack también Son cosas que pasan en la vida Me dejé llevar Por lo que había dentro de mí Las emociones que tenía Que no eran nada buenas Pero un día le pedí a Dios Como he dicho anteriormente En todos los programas de radio Que Dios me rehabilitó Yo no fui a ningún programa A rehabilitarme Porque fui al Metropolitan Fui al Promo Lebanon Fui donde Cruz Jiminean Y ningún humano Pudo sacarme De la adición tan fuerte Que yo tenía Solamente pedirle a Dios Sin carmen Con fe Y fui oído Fui sanado Entonces yo he suerto Al que quiera comprobarlo Que me haga un topín de sangre A ver si yo tengo droga En mi cuerpo Ahí está el Zafiro Palabras textuales del Zafiro Él le dice a la persona Que están diciendo Que él ha recaído En la adición de la droga Que él se atreve a hacer Un antidote Y ese que hizo Ese comentario Que me agarraron en mi carro Con droga Así que tengo Un honor de deportación Y que yo volví otra vez Que daba pena Que yo volviera Lamentablemente No se te va a dar Porque ni tú Ni nadie como tú Ningún mediocre como tú Va a ser que yo vuelva a caer En la adición que yo tuve Solamente estoy aparado Por la sombra de Dios Por el divino Y solamente él Solamente él puede llevarme Cuando él quiera de este mundo No el diablo Así es Vamos a echar Echa para acá Él es el representante ¿Cuál nombre es tu, caballero? Muy buenas tardes a todo el público De Estremo, Estremo Mi nombre es el Capo Franklin De aquí, Locutor Radio De la Ciudad de Nueva York Da pena y vergüenza Que este señor Miguel Cruz Tejada Se ponga a publicar A difamar a un artista Nuestro dominicano Que gracias a la bendición de Dios Hoy en día Es un hombre totalmente nuevo Porque varios artistas Han tenido su arte y su baja Pero ¿Cómo se pone a difamar La imagen de un artista Que hoy en día Ha vuelto a nacer de nuevo? Por favor Como periodista que eres A la Asociación de Cronistas de Arte De la República Dominicana Periodistas así No hacen parte de nuestro medio Para difamar a nuestros artistas Da pena y vergüenza Y a ustedes los bloqueros Que están ahí A los dueños de Página No crean fama Poniendo noticias Farsas que no son Porque yo estoy dispuesto A pagar el topaje Ahora mismo A ti principalmente Miguel Cruz Tejada Si tú te has dispuesto De ir mano a mano Ante la justicia A acusarme a Zafiro Carlos Manuel Zafiro El Diamante Azul En la palabra del representante Y de Carlos Manuel El Diamante Azul El Zafiro Querido de la República Dominicana Pero lo que yo me baso es De donde él saca la información Porque vuelvo y repito Él fue que dijo Que tú le dijiste Una cosa es Que yo había dicho Que en el pasado Yo tuve nueve arrestos O nueve detenciones Y otra cosa es que Ahora hoy día Nuevo Un hombre nuevo Un Zafiro que brilla Mírame el caché Y el flow que Dios me ha dado Voy a volver a la visión De otro que atrás Eso nunca en la vida Él tiene que pagarme Esa mentira Dios me está escuchando Soy un tipo temeroso De la palabra de Dios Y él sabe que estoy Con la palabra y la verdad En mi corazón Yo no uso esa vaina Yo salí de eso Y exhorto a ti A que te A que tenga un poquito Más de conocimiento Cuando vaya a dar Una información De un artista como yo Que soy un hombre nuevo Renovado En la palabra del Señor Te exhorto a que me hagas Un topaje Y te voy a hacer una demanda Ya lo sabes No hay más nada De que hablar Carlos Manuel El Zafiro Diamante Azul Las palabras Él le exhorta A la persona Que hizo la nota Hacerse el doping Sus representantes También están dispuestos Y usted lo dijo Así que agradezco A toda la República Dominicana Y un mensaje A todas las fanaticadas Y toda esa gente Que están llamando A las emisoras Porque ha sido Un revuelo tremendo Un revuelo tremendo Señores Yo estoy firme Con la palabra de Dios Y nada ni nadie Va a hacer que yo Caiga ni recaiga Porque son algunos Los que no me quieren Pero son millones Los que me aman Y los que piden Por mi día a día Por mi salvación Y por el nuevo merengue Que debe surgir En la voz de mí Mía Yo soy el diamante Azul Ya lo sabe Esto es exclusiva De Bonche VIP Para De Extremo Estrevo Seguimos en contacto Dale Dale Echando Jafiro Música Música